Ya, estamos listos entonces para partir con nuestra sesión de teoría musical ¿Todos listos? ¿Todos con su material ahí, disponible? Tienen que escribir un poco hoy día, chiquillos, ¿ya? Por eso despido el cuaderno, el lápiz grafito, la goma de borrar porque van a tener que escribir cosas Entonces, vamos a compartir pantalla Tendría que hacer esto Pero en realidad no era eso lo que yo quería compartirles Son de acordes Déjenme buscar dónde dejé la imagen que les quiero mostrar Notas musicales en el pentagrama Lo guardé y no sé dónde lo puse Ya, no importa Vamos a partir por lo más básico y elemental ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede decir alguna cosa por el micrófono, por favor? Hola Perfecto, gracias, Tierney Significa que me están viendo, me están escuchando ¿Ven ustedes una pantalla que dice notas musicales? Yo estoy en la ventana de Zoom Veo Zoom Nos quedamos en la ventana de Zoom Entonces voy a dejar de compartir Y voy a compartir de nuevo Voy a compartir de nuevo la imagen En el lado del pentagrama ¿Cierto? De la conformación del pentagrama Recordando que tiene cinco líneas ¿Ya? Y que estas cinco líneas que van en forma horizontal Paralela ¿Cierto? Equidistante Que son de la misma longitud ¿Cierto? Sirven para hacer registro De simbología musical Que permite transformarla A una expresión sonora ¿Cierto? Dentro de esta simbología tenemos las claves o llaves En este caso está presente Al principio del primer pentagrama Una llave de Sol Al igual que en el pentagrama de abajo ¿Cierto? Al inicio Siempre se coloca una clave o una llave En este caso tenemos la llave de Sol Y después viene la gráfica alusiva a los sonidos ¿Ya? Esta gráfica alusiva a los sonidos Tiene dos dimensiones Tiene la dimensión de altura en el sonido ¿Ya? Esto tiene que ver con la afinación Si es más grave, si es más aguda Y ahí es donde nosotros encontramos El nombre de la nota ¿Ya? Y eso lo va a entregar la ubicación exacta De la simbología En este caso es una redonda ¿Cierto? Que va a estar ubicada en un punto estratégico Dentro del pentagrama En este caso La primera simbología que nosotros vemos Es una redonda Que está ubicada Por debajo del dibujo del pentagrama ¿Cierto? En una segunda línea que es muy pequeñita Es cortita ¿Ya? Aquí Cuando nosotros tenemos entonces Una nota musical Ubicada en ese sector ¿Cierto? En una segunda línea adicional al pentagrama Por debajo Nos vamos a hacer referencia al sonido de la nota La Y esto sería un La grave ¿Ya? Entonces A medida que la redonda O la figura base En este caso que es la redonda Va modificando su ubicación En relación al pentagrama También va a ir modificando el nombre del sonido O va modificando la altura Por lo tanto Su nombre cambia ¿Se fijan? La figura es la misma Desde el principio Siempre va a ser La misma figura Lo que va cambiando Es donde voy ubicando Esta figura dentro del pentagrama Y eso me da a mí El nombre de la nota musical Cuando yo hago un ordenamiento De diferentes notas musicales De acuerdo a su altura Me voy a encontrar finalmente Con una estructura más grande Que se llama escala Y en este caso Yo tengo una escala de La En la parte de arriba ¿Cierto? Parto en el La Y termino en el La superior Y en la parte de abajo O en el pentagrama de abajo Puedo considerar que tengo Una escala de Do Si dejo la nota Si Que es la primera que aparece En el pentagrama de abajo Fuera Si la dejo La omito Tengo un Do superior ¿Cierto? O un Do agudo Y de ahí Siguen las notas En orden correlativo Do Re Mi Fa Sucesivamente Hasta llegar al Do Más agudo ¿Cierto? O sobre agudo Que se llama técnicamente Y tengo una escala aguda De Do agudo A Do sobre agudo Y si se fijan Desde la nota Sol Salimos del pentagrama Y todas las notas que siguen Quedan por fuera Del pentagrama Con algunas líneas adicionales Como la nota Donde va puesto el A agudo Como la nota que va Puesta por arriba De la primera línea adicional Que es un Si agudo Y como el Do sobre agudo Que es Aquel que va Dos líneas por sobre El pentagrama Se fijan Entonces De esta manera Nosotros ya podemos Entender Cómo poder Identificar Los nombres De las notas musicales Dentro de un pentagrama Esa era una dimensión La otra dimensión Tiene que ver Con la duración De ese sonido Teníamos primero La altura Ahora nos vamos A la duración De ese sonido ¿Qué es lo que nos va A permitir Identificar Cuánto dura Ese sonido? La figura en sí La forma de la figura En este caso En este dibujo Que yo les estoy mostrando La figura Que se utiliza Para cada una De las notas Es una redonda Que va modificando Su lugar Dentro del pentagrama ¿Cierto? Pero todas son redondas Por lo tanto Cada una de estas notas Si yo tuviera que tocarlas Con un instrumento Tendría que hacer sonar Cada nota Cuatro tiempos Porque la redonda Es una figura De inicio Es la figura madre Digamos Que dura cuatro tiempos ¿Ya? Por lo tanto En un compás De cuatro cuartos Una redonda Ocupa un compás Completo Y que es como Está puesto aquí En este ejemplo De las notas musicales ¿Alguien quedó Con alguna duda En referencia A las notas musicales Y la duración De las notas? ¿O alguien no entendió Algo que yo les haya explicado? ¿Dudas? ¿Preguntas De lo que les acabo De mencionar? ¿No? Yo tengo una duda Dígame Como en el pentagrama Al inicio sale Por ejemplo Cuatro cuartos Siempre los números Tienen que aparecer Como fracción Sí Eso tiene un nombre Eso también Es una simbología Jeremy Cuando aparece Una fracción Inmediatamente Después de la llave En este caso Tenemos la llave Del sol ¿Cierto? Aquí debería existir Una fracción Pero como La finalidad De esta imagen No es Hacer música En sí Sino que es Mostrar La ubicación De las notas musicales En el pentagrama No está Esa fracción Que tú mencionas ¿Ya? En una partitura Común Normal Siempre tiene que haber Una fracción Aquí Al principio Justo al ladito De la llave De sol O de la llave Que sea Porque puede ser Una llave De fa Una llave De do Esa fracción Se llama Cifra de compás ¿Ya? En algunos textos O si ustedes Buscan por internet La cifra de compás Puede aparecer Como cifra indicadora O cifra indicadora De compás ¿Ya? Pero normalmente Se utiliza el término Cifra de compás Y la cifra de compás Lo que hace Es organizar Los tiempos Que tiene La melodía Que viene enseguida ¿Cierto? Toda la gráfica Que viene escrita La va organizando En cantidad De tiempos Dentro de tramos Cortos Y esos tramos Cortos Son los compás ¿Ya? Por ejemplo Aquí yo tengo Un compás O un tramo corto Porque entendamos Que esto Es una partitura Que corresponde A una pieza musical ¿Cierto? Que parte aquí Y que termina Acá Cuando yo tengo La doble barra final Esta que está Aquí al final ¿Cierto? Entonces aquí Idealmente Es la extensión Completa De una pieza musical En su forma gráfica Y el tramo corto O el compás Es todo lo que está Escrito Antes De una barra De división De compás Que son estas rayitas Verticales Que están acá Dentro del pentagrama Cada vez que aparece Es una línea vertical Cuatro cuartos También tenemos Tenemos el tres cuartos Tenemos el tres cuartos Tenemos el dos cuartos ¿Cierto? Pero también tenemos Otras cifras Que son más irregulares Que son menos comunes O menos utilizadas ¿Cierto? Como por ejemplo El seis octavos Que es tradicional De la música chilena Tenemos el nueve octavos El dos octavos Tenemos Otras que son mucho más irregulares Que se usan en el jazz Como el cinco cuartos El siete cuartos ¿Cierto? Entonces Nos podemos encontrar Con un sinfín De cifras de compás Si nosotros Nos ponemos a investigar En YouTube O sea En Google Y de hecho Lo podríamos hacer Les voy a dejar de compartir Y nos vamos a meter En una Aquí Nos vamos a meter En Una página Aquí ¿Se ve la pantalla de Google? ¿Se ve? Ya Vamos a buscar en Google Partituras Y vamos a mirar Imágenes de partituras Y por ejemplo Tenemos esta Que es de La primavera Lo vamos a abrir En una pestaña nueva ¿La ven? ¿Se ve o no se ve? Se ve la partitura De la primavera ¿Se ve grande? Está bien Ya Perfecto Si ustedes se fijan Esta partitura Parte con llave de sol En el pentagrama de arriba Esta está hecha para piano Por lo tanto La llave de sol Es lo que se toca Con la mano derecha Y la llave que está abajo En el pentagrama de abajo Es una llave de fa Y eso se toca Con la mano izquierda Entonces se toca Dos manos ¿Cierto? Tenemos una armadura Que es este conjunto De símbolos Que se llaman Sostenidos ¿Ya? Esto Cuando muchos sostenidos O muchos bemoles Salen indicados Al principio De la partitura Después de la llave Se transforma En una armadura Más adelante Vamos a ver Para qué sirve ¿Ya? Y luego de la armadura Tenemos La cifra De compás En este caso La pieza La primavera De las cuatro estaciones De Vivaldi Está escrita En cuatro cuartos ¿Eso qué significa? Significa Que cada compás Aquí tenemos Termina un compás Y parte otro ¿Cierto? Aquí termina también El compás anterior Que es todo esto Que está aquí Y parte un compás nuevo Ese compás nuevo Termina en esa barra De compás Luego Comienza un compás nuevo Y termina En esta otra Barra de compás Y así Pero Cada compás Contiene cuatro tiempos Lo indica El número cuatro Que está aquí arriba Por lo tanto Si yo cuento La duración De las figuras Rítmicas Que están dentro De este compás Debería tener Como resultado Cuatro tiempos ¿Cómo lo sé? Obviamente Conociendo la duración De cada figura rítmica En este caso puntual Vamos a contar Este compás Tenemos Doble corchea La doble corchea Es una figura Que dura un tiempo Porque está compuesta De dos Corcheas sueltas Que se juntan Con un puente ¿Cierto? Que es Esa línea gruesa Que está ahí abajo Por lo tanto Si sumo medio Más medio Me va a dar uno Luego Aquí tengo Medio más Porque esto Es otra corchea Tenemos uno y medio Después tenemos Semicorcheas Dos juntitas Las semicorcheas Al ser la mitad De una corchea Van a durar Un cuarto de tiempo Cada una Por lo tanto Si yo sumo Estas dos semicorcheas Un cuarto Más un cuarto Me va a dar Medio Y si sumo Este medio De aquí Con este de acá Voy a tener Un uno Por lo tanto Aquí En la doble corchea Tengo uno Y en esta figura Que está como desgranada Voy a tener otro Ya llevo dos tiempos Luego tengo Una negra Con punto La negra Vale uno Y el punto Vale medio Porque el punto siempre Va a ser La mitad De lo que dura La figura A la que está acompañando En este caso Si el punto Acompañe una negra La negra vale uno El punto vale medio ¿Sí? Tenemos tres y medio Uno de la doble corchea Otro De la galopa Ese es el nombre técnico De esta figura Doble corchea uno Galopa uno Negra con punto Uno y medio Tenemos tres y medio Y acá tenemos Una doble Semicorchea Que es lo mismo Que esta que está acá Pero solito ¿Cierto? Esto vale un cuarto Esto vale otro cuarto Un cuarto más un cuarto Medio Y ahí completamos Los cuatro tiempos Que deben estar dentro De este espacio Que se llama Compás ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Estoy hablando en chino En alemán En bielorruso Alguien que me diga Si entendió O si no entendió ¿Sí qué? Sí, brofe Si entendió O si no entendí nada ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ver el chat Algo caché Ya Pero ese algo ¿Está seguro? ¿O algo que quedó así como en el aire? Que es como medio difuso Porque yo lo puedo volver a explicar No es tan terrible Pasa que también Es importante Que ustedes vayan practicando La duración De las figuras rítmicas Por eso uno parte Desde lo más Más básico Y la parte rítmica Lo primero que se enseña Es La división De las figuras rítmicas Entonces Por ejemplo Vamos a cambiar aquí División De figuras Musicales Que vamos a poner Porque a veces Nos sale como Como uno quisiera Y aparecen cosas Que no corresponden Y al final Uno se enreda Entonces Esto tiene que ser con ¡Ay! ¡Qué pequeñito! Veamos Si lo agrando un poco ¿Se alcanza a ver Más o menos Claro Esa imagen? Sí ¿Saben las notas? Se ven las figuritas ¿Cierto? Y los nombres Al lado Ya Gracias Jeremy Gracias María Betina Fíjense Esto que está aquí Es como triangular ¿Cierto? Es como piramidal La primera figura Que está dibujada En esta imagen Es la redonda ¿Ya? Ahora Como premisa En música En la rítmica musical Todas las figuras Se pueden dividir En dos partes Iguales Y esa división Me va a construir Figuras nuevas Esto es como la división De la célula En biología Más o menos Ya que de una célula En este caso Va a ser una figura Rítmica Se divide en dos partes Y aparecen dos figuritas Nuevas Que son más pequeñas Cada una Tiene la mitad De lo que era En un principio Entonces Si yo divido La redonda La parte Por la mitad Preciso Se me van a Transformar En dos blancas Obviamente Cada blanca Va a durar La mitad De la redonda Inicial Si yo tomo Una blanca La puedo dividir En dos partes Iguales Y cada parte De esa blanca Me va a construir Dos negras Entonces voy a tener Dos negras Que salen De una blanca Y otras dos negras Que salen De la otra blanca Porque se quedan dos Después Yo tengo Cuatro negras A raíz De toda la división Anterior Pero de cada negra Yo a cada una La puedo partir Por la mitad Y me van a salir Dos colcheas Si fijan Aquí salen Las dos colcheas Tomaditas de la mano O unidas Por este puente Que es esa línea Groza Entonces ahí aparecen Las colcheas Me van a salir Ocho en total ¿Ya? Después yo Cada corcheita Cada cabecita De estas que están acá Si yo las divido Con la mitad Me van a salir Dos semicolcheas Pero las semicolcheas Son Esta Esa cabecita Con una plica Y con dos colitas O con dos corchetes Aquí salen Unidas a cuatro ¿Ya? Pero en general La semicolchea Debiera haber aparecido Sol acá Entonces Este trabajo De la división De la figura rítmica Es algo que ustedes Deben manejar Al revés Y al derecho Porque así Ustedes van a poder Entender Cómo analizar La conformación De un compás En función De los tiempos Que tiene dentro Porque imagínense yo Si les hiciera Una prueba De análisis De partitura Y les digo Identifique Los compases Que no corresponden Con la cifra De compás Y yo les tendría Que preparar Una partitura Que tuviera Compases buenos Y que tuviera Compases malos ¿Se fijan? Entonces yo les pongo Por ejemplo Ya Toda una línea De escritura musical Y les pongo La cifra de compás Cuatro cuartos Ustedes deberían Saber identificar Qué compás Está correspondiente A la cifra de compás Y qué compás no Entonces ahí Ustedes me tendrían Que marcar con una X Y todos los compás Son malos Pero para eso Ustedes tienen que saber Cuánto duran las figuras ¿Se fijan? Entonces Eso es súper importante Que ustedes Lo tengan clarito Clarito Como el agua del Mapocho Porque si no Es difícil Poder llegar A la conclusión De qué compás Es correcto Y qué compás no Vamos a cerrar Este dibujo Miren Este de acá Es mucho más Más didáctico En términos de Conocer La forma De las figuras Fíjense Y es hasta Súper grande Ahí está la redonda ¿Cierto? La redonda Se divide en dos Aparecen las blancas Las blancas Voy a Las blancas Se dividen También en dos Cada una Aparecen las negras Las negras Se dividen en dos Cada una Aparecen las corcheas Solitas ¿Cierto? Cada una Por separado Y si yo divido Cada corchea Me aparecen Las semicorcheas Y ahí están Las semicorcheas Separaditas ¿Se fijan? ¿Ustedes quieren Que yo les mande Este material Por el Classroom Chiquillos? Yo sí Ya Se los voy a mandar Pero ¿Saben qué? A esta imagen Yo le voy a agregar El valor En tiempos Porque ustedes Tienen que saber Que la redonda Vale cuatro La blanca Vale dos La negra Vale uno La corchea Vale medio Y la semicorchea Vale un cuarto Eso Tienen que aprendérselo Como la palma De su mano Entonces Eso se los voy a agregar Yo voy a editar Esta imagen Les voy a agregar La información Correspondiente Y les voy a enviar Esa imagen Por el Classroom Para que la revisen Para que la vean Para que se la estudien Y se la aprendan De memoria Esto es igual Que aprenderse Las vocales Chiquillos Uno las vocales No se las aprende Practicando todos los días Por el resto de los días O sea Uno se las estudia Una semana Dos semanas Cuando es mucho Y tú ya te aprendes Las vocales Y hay canciones Y hay juegos Para venderse las vocales Esto se aprende igual Memorizando Unos cuantos días Y ya después No se olvida más Porque es práctica Solamente práctica ¿Ya? Así que Yo les voy a generar Una ficha Con la información Correspondiente Ahora, ojo Esta es una parte De la secuencia De división regular ¿Ya? Porque después Viene la división De la semicorchea Aparece la fusa Y después se divide La fusa Y llegamos a la semifusa Entonces como eso no está Yo se los voy a generar En otra ficha Para que ustedes También tengan La información completa ¿Ya? Vamos a dejar Esta ficha de lado Y les contaba yo Que teníamos Toda esa información ¿Cierto? De la Del uso del pentagrama De la cifra De compás ¿Cierto? Y estábamos contando Los compases Y contamos El primer compás ¿Cierto? De esta pieza musical Haciendo referencia Al cuatro cuartos Que aparece aquí Al principio ¿Cierto? ¿Quedó claro El tema De la cifra De compás ¿Verdad? ¿Clarito? ¿Clarito? Sí Ya Entonces ahora Vamos a pasar A otro tramo Que no es Ese que están viendo Sino que es Este otro Tampoco es ese Este se los voy a mostrar Después Este se los voy a mostrar Después Lo que yo quiero Que ustedes vean Es esto ¿Ven una pantalla Que dice Acordes Constructor de acordes? ¿Yeremí se ve El constructor De acordes? Sí Ya Acá Entonces Voy a dejar De compartir Ahí Lo que pasa es que Yo necesito Que ustedes Revisen Previamente Otra ficha Que yo les quiero mostrar Horario Aquí está Yo necesito Mostrarles Otra información Que es previa A ese Constructor de acordes Y eso se los voy a compartir Y eso se los voy a compartir Ahora Nosotros lo que vamos a empezar A trabajar en la teoría musical Es el uso de acordes Yo les he mencionado La palabra acorde Muchas veces Cuando les hablo Sobre la guitarra ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el uso de instrumentos Musicales de cuerda Trabajamos mucho El acorde Porque lo que nosotros Hacemos es combinar Todas las cuerdas Presionadas En distintos lugares Dentro del mástil ¿Cierto? O del mango Del instrumento Y generamos Una conjunción De distintos sonidos Que suenan De manera paralela Y eso en el fondo Es armonía ¿Ya? Eso es una acción De armonía Pero previo a la armonía Tenemos el acorde Entonces acá tenemos Una definición de acorde Y dice En música y teoría musical Un acorde Consiste en un conjunto De tres O más Notas diferentes Y que constituyen Una unidad Armónica ¿Se fijan? Cuando yo sumo Dos Tres O más sonidos Al mismo tiempo Y combinan Entre sí Hay una forma De entender La combinación De los sonidos Es como la combinación De los colores En alto ¿Ya? Los sonidos También pueden combinar Y cuando Tres o más sonidos Combinan entre sí Se conforma Una unidad Armónica ¿Ya? Y en este caso Es un acorde En determinados Contextos Un acorde También puede ser Percibido como tal Aunque no suenen Todas sus notas Podríamos tener Por ejemplo Acordes de dos sonidos Podríamos tener Acordes de De tres sonidos Pero que sea un acorde Que requiera De más de tres sonidos Y aunque no toquemos La cantidad completa De sonido Lo vamos a percibir Auditivamente Como un acorde Completo Igual A eso se refiere ¿Ya? Dice que pueden Formarse acordes Con las notas De un mismo instrumento O con notas De diferentes instrumentos Incluyendo la voz Humana Fíjense ustedes Que cuando nosotros Escuchamos una orquesta Y todos los instrumentos Están sonando No todos los instrumentos Están tocando Las mismas notas Por lo tanto Por lo tanto Una orquesta Es un conjunto Instrumental Que hace de manera Diferenciada Cada instrumento Una parte ¿Ya? O un sonido Que corresponde A un acorde Que es lo que Finalmente Nosotros percibimos En una sala De conciertos Entonces Cada 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 sonido Que se genera Desde una orquesta Se transforma En un acorde Porque están Tocando diferentes Instrumentos Diferentes Notas musicales Que permiten Que nosotros Podamos escuchar De manera armónica O de manera Armoniosa Lo que se nos presenta Como música Pero en general La orquesta Lo que hace Es trabajar En base A acordes ¿Ya? Y obviamente En base a una Acción de armonía Dice Pueden formarse Acordes Con las notas De un mismo instrumento O con notas De diferentes instrumentos Incluyendo la voz humana Tocados a la vez Incluso Con notas De distintas octavas Ya Aquí las octavas Tienen que ver Con La escala Que estamos tocando En función De una altura Tenemos Octavas Muy graves Tenemos octavas graves Tenemos octavas Intermedias Tenemos octavas agudas Tenemos octavas sobreagudas ¿Ya? Entonces como tenemos La grave La menos grave La octava central La aguda Y la sobreaguda Mínimo Nosotros nos vamos a encontrar En el teclado Con cinco octavas ¿Qué es la octava? La utilización De las notas musicales Desde el inicio Hasta el final Y que conforman Otros sonidos Do Re Mi Fa Sol La Si Y la repetición De la primera Do ¿Ya? Pero esta va a ser aguda Entonces ahí tenemos Una octava Do Re Mi Fa Sol La Si Do Y esta secuencia Se repite Entonces si yo la tengo Por ejemplo La tengo acá Tenemos una octava Muy grave Si se mueve un poco Tenemos una octava Menos grave Si se mueve otro poquito Tenemos una octava central Si la mueve un poco más Hacia la derecha Tenemos una octava aguda Si la ponemos un poco más hacia allá Tenemos la octava Sobre aguda Entonces cambia La percepción De qué tan grave O qué tan aguda Es esa secuencia De notas ¿Ya? Pero siguen siendo Las mismas ocho notas Dos re Mi pasos en la círculo De la círculo De la círculo De la círculo Sí Ya Chiquillos Retomamos Para no perder Más tiempo Del que ya perdimos Yo les estaba Explicando El tema de La definición De acorde ¿Cierto? Entonces les decía Que un acorde Era un conjunto De tres homos Esta definición Se las voy a poner En el Classroom Porque la tienen que escribir En el cuaderno ¿Ya? Y después cuando la tengan Escrita La pueden imprimir Si la pueden también Imprimir Y la pegan En el cuaderno Y la tienen como material De estudio Ahí En físico Entonces la idea Es que esta información La tengan Junto con Lo que les he mostrado Anteriormente Todo eso Se los voy a subir Al Classroom ¿Ya? Para que ustedes Lo puedan escribir En el cuaderno de música O lo puedan imprimir Y pegar Y Vamos a dejar De compartir Esta pantalla Porque les voy a mostrar Lo último Lo último Que estaba Acá Los acordes Para quienes Tienen teclado Para quienes Tienen melódica E incluso Para los que usan Metalófono Esta Es la forma En que se ven Los acordes ¿Ya? Entonces cuando yo Les envíe Alguna Secuencia De acordes Les va a llegar Este dibujo Al teclado Con las teclas Que deben Hacer sonar De manera Paralela En un color Diferente ¿Ya? Podría ser Celeste Como podría ser Café Podría ser rojo Podría ser fucsia Amarillo El color Da lo mismo Lo importante Es que Las teclas Que van a ir Coloreadas Son las teclas Que ustedes deben Hacer sonar Y se hacen sonar Juntas No por separado Sino que Todas al mismo tiempo ¿Ya? En este caso Aparecen los acordes Hechos sobre la escala Del do mayor ¿Ya? Y lo que yo tengo aquí Es por ejemplo El acorde Que se hace Con la primera nota De la escala Que es el do Entonces se toca La tecla de do Se toca La tecla de mi Y la tecla de sol Por lo tanto Lo que yo estoy haciendo sonar Es do Mi Sol Las tres notas Al mismo tiempo Y eso Es un acorde De do mayor Que en clave americana Se dice Se ¿Recuerdan cuando Revisamos clave americana? Aquí estamos aplicando Entonces clave americana Después La nota Que viene En segundo lugar En la escala Por eso hay un dos En romano Esos son los grados Grados de los acordes En una tonalidad Como estamos en do mayor Esa es la tonalidad ¿Ya? La primera nota Dentro de esa escala O de esa tonalidad Es con uno romano ¿Ya? Entonces primer grado Es do Segundo grado Va a ser re El acorde Que se hace Sobre el segundo Grado De esa escala Que estamos en la escala De do mayor Se va a llamar Re menor Y eso va a estar Conformado por el re El fa Y el la Entonces cuando yo toco Un re Un fa Y un la Lo que estoy haciendo Es un acorde De re menor Correspondiente Al segundo grado De la escala De do ¿Se entiende? Yo aquí estoy construyendo Acordes Con las notas Que componen La escala De do mayor No uso Notas que no están En esa escala ¿Ya? Uso notas Solamente Que están Conformando La escala De do mayor Si las notas Que yo pongo En los acordes Posteriores No son parte De esta escala Entonces el acorde No es parte Tampoco De esa escala O de esa tonalidad ¿Se entiende? Y vamos a ver El constructor De escalas O el constructor De acordes Más bien Y así es como Esto suena Fíjense La primera nota Que tengo aquí Es un do Esto suena así ¿Se escuchó? Lo voy a volver A hacer sonar La primera nota Es un do La segunda nota Es un mi Suena así La tercera nota Que es esta Es un sol Suena así Y si yo quiero Hacer sonar En el acorde O las tres notas Al mismo tiempo Y esto sería Un acorde De do mayor O acorde De se Suena de esta manera Así suena Un acorde Por separado Y el acorde Completo ¿Se fijan? Entonces la idea De aprender Acerca de las Notas musicales Combinadas Que conforman Un acorde Es que ustedes Vayan ya Empezando a aplicar Dentro de sus Instrumentos La conformación De acordes Entonces yo les voy A mandar una tarea Para los que tienen Instrumentos de tecla O placa Y que es Tocar Acordes ¿Ya? Y vamos a partir Por los acordes Que nacen Desde la escala De do mayor ¿Ya? Entonces yo les voy A dejar Durante el transcurso De la tarde El dibujo De la escala De do mayor El dibujo Con los acordes De do mayor Y como eso Se traspasa A las placas O teclas Para que ustedes Los empiecen A practicar ¿De acuerdo? ¿Quedamos ok? Capricán Estamos listos Estamos listos Perfecto Damos por finalizada La clase Entonces Vamos a dejar Compartir Obviamente De la clase ¿Ahora? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.